Miércoles 5 de febrero de 2020, a 81 días de votar rechazo. Estimados amigos, nuestros parlamentarios no dejan de mofarse del pueblo chileno. Luego de dedicar dos días a tratar una insustancial e injustificada acusación constitucional, en la tarde de ayer el Senado liberó de culpas al Intendente de Santiago, a quien tuvieran cautivo por casi 10 días, justo en los momentos en que la violencia recrudecía con furia. Si sumamos el tiempo empleado por los senadores, al que gastaron previamente los diputados, tenemos la módica suma de más de cuatro días de trabajo desperdiciados estúpidamente en directo perjuicio de proyectos de ley tan importantes como los que ha enviado el Gobierno en reacción a la crisis que vivimos. Por enésima vez, y en la que seguramente no será la última, nos vemos obligados a conocer del poco interés de los parlamentarios por sus electores y de su soberbia sin límite, que los hace objeto del rechazo generalizado a su labor. Ellos, sin embargo, siguen creyendo que lo están haciendo mejor que nunca, tal como lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados, justo antes de irse de vacaciones en medio de la brutal crisis que nos aqueja. En oportunidades como esta, es cuando quisiéramos ver al Congreso con vacaciones obligadas, como en aquellos tiempos en que el país disfrutó de su ausencia. Pero la atracción fatal por vacacionar en Estados Unidos sigue generando víctimas. Al desprestigio ganado por los paladines del antiimperialismo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, se suma la cuestionada presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien es vista embarcando rumbo a Miami, mientras sus camaradas de la mesa de unidad social se pelean los micrófonos para alentar el acto de subversión ideológica que preparan para el 26 de abril. Seguramente esta poco representativa de dirigente comunista aparecerá por estos lados completamente renovada a fin de mes, lista para encabezar el programa de manifestaciones y paros de marzo, pero profundamente desilusionada del nivel de vida de los Estados Unidos, el que ante sus ojos debe ser claramente inferior al que soportan estoicamente cubanos y venezolanos. A todo esto, en plena consecuencia con su alineamiento ideológico, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta débiles reclamos ante la negativa de Maduro para que visiten Venezuela. Mal que mal, no estamos hablando de un paisito cualquiera, dirigido por líderes de juguete, sino que de la gran madre patria bolivariana de la Revolución Latinoamericana, donde los derechos humanos tienen un significado inverso al que observamos en Chile. La hipnoticia izquierdista invade nuestros corazones con el repudio que debe alimentar nuestra certeza en votar por el rechazo en abril. En Santiago, a los disturbios producidos hace unos días en el Estadio San Carlos de Apoquindo, se agrega la acción de los vándalos en el Estadio Nacional durante el desarrollo del partido entre la Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores. En un acto demencial, un grupo de desalmados provocó un incendio en las tribunas bajas, sin el menor respeto por las familias que trataban de disfrutar del encuentro. Provocación tras provocación, la turba delictual se trasladó al exterior de las tribunas, donde comenzaron a destrozar las escalas y a lanzar lo que tenían a mano sobre los carabineros. A todas luces, buscaban una reacción violenta que incentivara a más gente a emplearse sobre la policía. Esta actitud solo confirma la venenosa labor de los agitadores, quienes inducen a la violencia con la esperanza de conseguir nuevas víctimas que les permitan mantener el clima de subversión del orden público. Definitivamente, con el modelo de control actual no es posible seguir adelante. O se autoriza la aplicación de la fuerza por la policía, con la correspondiente superioridad física y sin las restricciones estúpidas impuestas por la cobardía gubernamental, o mejor, que los carabineros permanezcan cuidando sus cuarteles, siendo reemplazados con guardias privados, libres estos del complejo político de los derechos humanos. En una pintoresca noticia, el partido político que se dice paladín de los trabajadores y protector de sus derechos conculcados por los ricos, aparece condenado por un tribunal al no haber pagado remuneraciones ni cotizaciones prediccionales durante 30 años a una humilde trabajadora. En una vergonzosa situación, el partido comunista resulta ser propietario, entre varias otras jugosas inversiones, de una parcela en el Arrayán, ubicada en una de las comunas más caras de Chile. Allí mantuvo durante todos estos años a una cuidadora, viviendo en condiciones descritas por ella misma como de casi esclavitud, encargada de cuidar parte del millonario patrimonio furjado con el fraude de la Universidad Arsis y los aportes internacionales, entre otros orígenes poco claros. Los cultores de Marx deberán desembolsar ahora nada menos que 170 millones de pesos en favor de su ex trabajadora, en lo que para cualquiera sería causal de una gran vergüenza, pero que para su tradicional hipocresía no representa más que una piedra en el zapato. Un breve respiro de la violencia nos hace pensar en las causas de nuestra situación, recordando una interesante frase atribuida a un escritor británico y rescatada de las miles que circulan por las redes. Ella señala lo que puede resultar en ser el verdadero origen de nuestro problema social, planteando que para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Las pruebas las tenemos ante nuestros ojos. Soy Patricio Quilón.